¿Dónde dejé las llaves? Si adivinas el patrón correcto, dejó caer esto. Bien, bien, bien. Aquí vamos. A ver, será este, este y este. ¡Ay, rayos! Vamos de nuevo. A ver, a ver, a ver. Este, 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 este y este. ¡Ups! ¡Incorrecto! ¡Ay, rayos! Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. ¡Ya sé! Este, este, este y este. ¡Acertaste! ¡Y aquí vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Esa muchacha solamente hizo perder mi tiempo, nada más! Bueno, mis llaves, mis llaves. ¡Ay, deben estar en el carro! ¿Y mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¡Ay, te aseguro fue esa muchacha! ¡Solamente me estaba entreteniendo para llevarse mi carro! ¿Listo? ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, antes que nos encuentre Galo! ¡Con esto va a caer redondito! Aló, policía, quiero reportar una actividad sospechosa, unos paquetes, sí, en el parque de Belén, lleva una camiseta navideña y unos pantalones verde militar. Además, va en un auto rojo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Hay que esconderlos! ¡Vamos! 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 ¡Señor oficial, espere! ¡Pero escúchame! ¡No! ¡Escúchame! Menos uno. Listo. Muy bien. Aquí está la paga por el trabajito de hoy. Esto es para ti. Y eso es para ti. Aquí está la foto de la siguiente. ¡Vaya! Está muy hermosa. Este trabajo va a ser fácil y muy divertido. No me importa lo que hagan, pero necesito que la saquen de la lista hoy mismo porque no hay tiempo. Claro que sí, mi señora. Hoy en la tarde les tendré muy buenas noticias. Con permiso. Vamos, Hernán. Con permiso. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Tranquila, cuñadita. Soy Hernán. ¿Qué no te dijo mi hermano que iba a venir hoy? Pero mi esposo nunca me dijo que tenía un hermano. ¿Sabes qué? Ahorita voy a llamarlo para que pueda recibirte. ¿Qué te pasa? Tranquila, princesa. No me llames. Yo te llamo, ¿sí? ¡Adiós! Pero... ¡Perfecto! ¡Ya tengo las fotos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Perfecto! En cuanto todo esto termine y ustedes cumplan con mi misión, van a recibir una muy buena bonificación. ¡Gracias, mi señora! Usted sabe que yo estaré con usted hasta el final. Conmigo también cuente para lo que sea. Bueno, bueno. Hospédense cerca por si los necesito. Y ya váyanse, que no quiero que los vean. ¿Permiso? ¿Permiso? La petición de su madre, Carmita, era dejar toda su herencia a sus hijos los más honestos. Para que puedan así invertirlo de mejor manera. Ya que a ella le costó muchísimo poderlo conseguir. Se fue por el camino menos fácil, pero honrada. Esa soy yo. Señora abogada. Espera un momento. Antes de que le al testamento nuestro hermano Galo tiene que llegar. Porque como dijo Alejandra, a lo mejor el carro se descompuso en el camino. Él no va a llegar. Bueno, en vista de que un hijo no le salió nada honesto y está tras las rejas, pues no va a recibir ni un solo centavo de la herencia. ¿Qué? De razón no le he visto a Galo semanas. Pero, ¿qué pasó? Yo sí sabía que mi hermanito andaba en algo. Pero ya ven, la justicia siempre que... Y usted, señora Gabriela, en vista de que tampoco le fue fiel a su esposo que está en el extranjero, tampoco va a recibir ni un solo centavo de la herencia. Felicidades, señora Alejandra. Usted es la única que va a recibir todos los bienes de su madre, Carmita. ¿En serio? ¡No lo puedo creer! ¡No lo tengo que firmar! ¡Que estoy ansiosa por irme a festejar! Aquí tiene. Pero, antes de que firme, su madre, Carmita, les tiene un regalo para todos. ¡Sorpresa! ¡Mamá! ¡Vaya, vaya! Veo que se quedaron sin palabras. ¡Ya puedes pasar, hijo! ¡Mamá, pero si tú! Yo fui la que armé este teatrito. Fingí irme de este mundo para poner a prueba a todos mis hijos. Quería saber cuál de ellos era el más idóneo para administrar mi dinero y mi fortuna. Tú, Alejandra, no eres buena persona. No reúnes los requisitos que yo necesito. ¡Mamá! ¿Por qué me dices todo esto? ¡Mamá! 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 No puedo creer que mi propia hermana fuera capaz de hacerme todo esto Ni yo, Alejandra Estuviste a punto de romper mi matrimonio Y todo por dinero No, 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 ¿verdad? Yo les puedo explicar, se los juro Hija, no necesitamos ninguna explicación Ya pasó tu momento Yo llamé a la policía Porque quiero que aprendas a ser buena persona Mamá, por favor Mamá, por favor, tú no me puedes hacer esto Mamá, por favor Hija, es por tu bien Mamita, por favor Vienes a la señor policía Acompáñeme, señorita Por favor, no me hagas esto Yo me encargaré de que no pases mucho tiempo tras las lejas Con permiso Mamá, por favor, no me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Gracias por ver el video.